No vayas presidiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí, hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir, hey, no creas que te haces un favor. Cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí, hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Si tú también recordarás que siempre que intentabas deslatar, yo he un río y tu mar. Ya ve, tú nunca me has querido, ya lo veré. En un tecido tuyo ya lo sé, pues solo podemos crecer feliz.